Bueno, muchísimas gracias a las personas que se están comunicando con nosotros por medio del 5534 861, el WhatsApp de Noticiete, en donde también nos reportan emergencias de lo que va ocurriendo en distintos puntos. Por ejemplo, jurisdicción de Zacapa, pues ya nos están trasladando información y vamos a compartir con ustedes unas imágenes que nos han enviado a nuestro WhatsApp precisamente de lo que pasó. En el kilómetro 166, este lugar es conocido como la Vuelta de la Lechuza, esto es jurisdicción de Zacapa, en donde se reporta este accidente de tránsito justo en este lugar. Se ve involucrado un vehículo del transporte pesado, tal como se puede observar en este lugar. Están varados otros vehículos en el punto y esto viene a obstaculizar el paso de todos los que tienen que circular en esa importante ruta. Así es que, por favor, precaución si usted se va a conducir en el kilómetro 166 en la Vuelta de la Lechuza, jurisdicción de Zacapa.